Hola, soy la doctora Elisa María Pompa, cirujano bariatra de Lima. El día de hoy te quiero platicar sobre tres ventajas que tiene la cirugía para la pérdida de peso. Ventaja número uno, automáticamente después de la cirugía el paciente come y bebe menos, por lo cual tiene control de porciones. La segunda ventaja es que la cirugía bariátrica no es un esfuerzo aislado, forma parte de un programa integral de seguimiento, por lo que asegura una pérdida de peso sostenible a largo plazo. Una tercera ventaja de la cirugía bariátrica es que le da la oportunidad al paciente de cambiar sus hábitos. Si tienes duda acerca de la cirugía bariátrica, llámanos o visita nuestro sitio web. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!